Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Madrid 2017 Vamos a contar aquí nuestra maridosa aventura futbolística Vamos a contar aquí con nuestro Real Madrid El que por ahora lo estamos haciendo finalmente bien La verdad es que tenemos ahí un 100% de victores en Liga, en Champions también Con lo cual vamos muy muy bien Hoy tenemos partido contra el Bayern de Ibercúrsen Un partido de clasificación de Champions Y un partido contra el Villarreal, un partido de Liga Ambos tienen pinta de ser duros El Ibercúrsen va a tercero en su clasificación, si no me equivoco En nuestra clasificación así de Champions Y el Villarreal pues va El Villarreal va Decimos esto Así que vamos a jugar el partido Por ahora tenemos 24 puntos de 24 posibles En los 8 partidos jugados Y bueno, vamos a ver No sé si van a jugar, no sé como plantearía yo Porque después del partido contra el Villarreal Están a la vez Porque estoy pensando Que a lo mejor, momentos ofensivos Bueno, no sé, yo creo No sé, estaba pensando en Que jugadores van a jugar en cada partido Estaban viendo si el, por ejemplo Reservar los jugadores titulares para el Villarreal O hacer un mixto aquí, un mixto allá Yo creo que voy a empezar a hacer mixtos, ¿vale? Mezclar titulares con suplentes Según la, por ejemplo, la condición física Eh, el destacable hecho de que has fichado Bastante de jugadores jóvenes ¿Lo has hecho conciencia en el club? Sí Pero la edad no supone barrera Sino magníficos futbolistas Eso es Aunque da mucho por delante Eh, teniendo en cuenta Es una posibilidad Vale Nada, me ha preguntado por jugadores jóvenes Las rotaciones, etcétera Eh, quiere pasar a dominar el grupo Eso es, estamos ahí con el Estamos ahí El grupo creo que está No, teníamos tres puntos más que el segundo Si no me equivoco Bueno, esto no voy a responder Que esto es Salseo Salseo Salseo, ya sabes Esto es Salseo Creo que estamos a tres puntos más Pero no estoy seguro El Bayern de Múnich juvenil ha ganado Lo cual me da absolutamente igual Y vamos a ver Por cierto, Villarreal 16 No está muy bien el Villarreal, eh Ya teniendo ocho partidos de jornada El Villarreal, pues siendo el Villarreal Debería estar un poquito más adelante Pero bueno, vamos a ver Vamos allá contra el Iberkusen A ver qué sucede Quieres ser de alienación Quieres jugar ya los partidos Mejores jugadores futbolistas No sé qué Vale, vale Girón eliminó ahí al ¿Al Levante era? No me fijé bien Creo que era el Levante Creo que era el Levante A ver si no me sale No, no me sale Vale Eh, tal, 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 tal El Monaco va segundo Vale, vamos a ver Tenemos aquí Unos cuantos jugadores cansados Con lo cual van a haber Unos cuantos cambios Vale Vamos a empezar por atrás Pazla está en un 24 Carvajal está a 100 Así que va a jugar Carvajal Para el 92 Con lo cual va a jugar O Ducure O Vallejo está dentro Porque otro central Nada, va a jugar Ducure Pues que Ducure está en 93 Está a un 1% más Tampoco es una grandísima diferencia Tampoco es una gran diferencia Pero es un 1% Vale, el lateral izquierdo Tengo los dos centrales cansados Ah, Vallejo Aquí está Vallejo Vale, pues Vallejo Y Ducure Marzal está en 93 Podría jugar Ramal Podría jugar Gareth Bale Bale está en un 100% Con lo cual va a jugar Bale De lateral izquierdo Luego el mediocampo Está Kroos Y Bale Marcelo Luego lo cambio Kroos Está cansadete Con lo cual En vez de Kroos Podría jugar Podría jugar Martín Odegaard O Keita Vamos a meter a Martín Odegaard Kovacic Está bien Odegaard está bien Marcelo Que es extremo derecho Tenemos que poner ahí Por ejemplo Podemos poner a Martín Luego Hazard está bien Y nos falta el delantero centro Que puede ser Gabriel Jesús O Romero Que creo que va a ser En este caso Quien va a jugar Luego Hazard está en un 95 Y es con un 96 Aún así Vamos a dejarlo así Vale Luego temas suplentes Vamos a meter aquí A Navi Keita Por Rafael Y Ya está Ya está Alexis Sánchez Tiene 98 Pues Alexis Sánchez Por Hazard Vale Si Sánchez Por Cesar Que está en mejor Condición física Vale Pues al final Hemos hecho Unos cuantos Bastantes cambios Vale para el partido Más de lo que Tenía pensado En un primer momento Pero bueno Que no está mal No está mal Igualmente es un muy buen equipo Tenemos ahí Alexis Sánchez Tenemos a Romero Que suele fallar Pero al final Acaba marcando Más de que estar Un buen momento de forma Isco Que es Isco Luego Kovacic Que es muy buen Medio centro Ducure Que suele jugar Realmente bien Carvajal Que no lo hace mal Bale Que lateral izquierdo El chico rinde Con lo cual Al final Es un buen equipo Odear Que está jugando Bastante bien También Es buen equipo Ahí está El pase Como es dicha Martial Era lo que había que hacer Creo yo Lo que pasa es que Lo hizo mal Saben No lo llevo a ser muy bien Chuchula Ah, el tío Al medio Mierda Mierda Tío Hostia Me están llamando Un segundo Bueno pues no sé quién es He contestado Y me han colgado No se ha contestado No se que hice Colgo Luego intenté devolver La llamada Y me dice Que voy a hacer Securitas directo Pero bueno Vamos a seguir Me están robando Tipos imaginais Me están robando En casa yo aquí Que no me estoy enterando Supongo que ya me llevarán Otra vez Vamos a ver Tiene María Martino Degar Minuto 21 Vamos a ver Cómo va la clasificación Bueno aquí lo veis El Mónaco ahora mismo Va segundo Con un punto menos Que nosotros Está bastante ajustado María Ducure Bastante ajustado Tío Si esto llega a quedar así Y ahora metió El segundo Vale Lo que está haciendo esto Es que Tenemos que ganar Si nosotros ganamos este partido Lo tenemos muy bien Para pasar al primero de grupo Lo tenemos muy bien Lo que pasa es que Nos está costando Está costando bastante Está costando bastante Tío Con lo cual Lo que le voy a pedir a los jugadores Porque va a acabar llegando un gol de ellos Si esto sigue así Van a meter ellos Va a ser prudente Echarle más ganas Echarle más ganas Pedir más Cosas de estas Podría pedirles a ellos A ver si Pues se mete un poco en el partido Lo que no he visto Ay Romero No me falles eso No me falles eso Es si hay alguno nervioso O no que se nada Están motivados o tranquilos Vale O hay uno que está Concentrado Muy bien Que esté concentrado Que es Carvajal Muy bien Carvajal O que está saca amarillo Vale Pues vamos a ver Me está costando tío Creo que No hemos hecho Ni un solo tiro a puerta El más peligroso Fue el de Romero Y se fue fuera Si hemos hecho Un tiro a puerta Cada uno Muy empatado el partido Sumamente empatado Sumamente empatado Eso si Estamos jugando en Alemania Con lo cual Si nosotros marcamos Gol Uff Si nosotros llegamos a marcar Por el tema de diferencia De goles En caso de haya Mismos puntos Entre el Bercuzo y nosotros Pues los goles Fuera de casa Olen más Este Lucas Vázquez El que estaba en Madrid Y que lo vendimos Eso es Ay Alexis Ay Alexis Ay Alexis Con lo bien que lo habías hecho Con lo bien que lo había hecho Alexis Sánchez Macho Con lo bien que lo había hecho No estoy contento No estoy nada contento Lo he hecho muy bien Alexis Sánchez Tío Se fue ahí en velocidad Pero luego Yo creo que era lo más fácil Que era enviar un pase Lo más difícil era Desafarse los defensas Y conducir bien la pelota Con velocidad Y orientándose a puerta Pero luego Lo más fácil Que es un pase Lo que pasa es que era un pase En carrera Ay tío Mierda Que pena Está peligroso Romero Tío Le está faltando definición Le está faltando definición A Romero Macho Le falta ese Puntejo Sabéis Le está faltando eso Tío Que a lo mejor Si hubiéramos puesto A Gabriel Lo hubiera metido O a lo mejor No Quién sabe En Monaco está En Monaco está 3-0 Ahí contra el Pauk También es que el Pauk Es digamos La princesita Lo que suele decir Coloquialmente el grupo Buena parada de Donnarumma Vale Ha entrado Draxler Y no sé qué más O se ha ido Draxler Tío Alexis No hagas tontería de falda El rival estaba de espaldas Alexis Vale Creo que si va a ser En un momento En el que nosotros Vamos pensando En hacer algún cambio Porque vemos Que no marcamos gol Ya es minuto casi 60 El rival sigue teniendo peligro Y nosotros no estamos teniendo Tanto peligro Como a mí me gustaría A lo mejor Metemos ahora Con lo cual Vamos a hacer algún cambio A ver ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? ¿Joder es con amarilla? ¿O le damos frescura ofensiva? ¿Qué hacemos? A priori A priori podría Yo creo que voy a quitar A Odegaard por la amarilla Y vamos a poner aquí Podríamos poner a Goretzka Vamos a poner a Goretzka ¿Vale? Refrescamos por aquí De lateral De central De lateral bien hecho Podríamos poner a Pazlak Quitamos a Carvajal con amarilla Nos guardamos un cambio ¿Vale? Quitamos un jugador Nos guardamos Todavía tenemos un cambio más Nos quitamos un jugador con amarilla Y damos una frescura ofensiva Con el media punta Bueno Quitamos dos jugadores con amarilla Perdón A Carvajal Y a Odegaard Por eso Dos jugadores Que tiene amarilla Están fuera Metemos a Goretzka Que nos dé ahí Una frescura ofensiva Y... Y a ver que tal Y a ver que tal Bueno Y retrasamos a Isco Que Isco En creador de juego Tipo cross O algo así Va bien No va mal Qué pena Tío Qué pena Qué pena Si vemos que el partido Sigue atascado ahí Pues yo creo que Podemos hacer ya el tercer cambio Yo creo que podemos ir pensando A hacer el tercer cambio Bueno A ver Ay tío Qué pena Mierda Por muy poco Estamos peligrosos tío Lo que pasa es que el rival También está peligroso Realmente es un partido Que puede marcar cualquiera Y ahí casi me marcan Puede marcar No esto no Joder Puede marcar cualquiera tío Vale pues Vamos a poner a Esco no está bien Martín tiene un 6'9 Alexi un 6'8 Vamos a quitar a Alexi Y vamos a poner a Hazard Que a más Hazard Ahí es posición natural Y vamos a ver A más Alexi Alexi Está intentando hacer las cosas No la está haciendo un todo mal Pero Pero El último pase El último tiro Bueno no es que estamos fallando todos Todos nuestros jugadores Están fallando en eso Hostia penalti Supongo que en la disputa de balón Le habrá dado un codazo Un agarrón O algo así muy descarado Yo la verdad Estos dos balones Como estoy viendo más la pelota Uff Madre mía Pensé que la fallábamos Pensé que la fallábamos Tío Porque el puto Disco Tiró al mismo sitio Donde el portero se tiró Y pensé que la paraba Uff La tocó La llegó hasta tocar Chaval Hasta tocar Llegó Vale Voy a pedir ahora Así Último momento Le voy a pedir prudencia Que se concentren Porque hay que aguantar Cuatro minutos Voy además poner Bueno a ver Cómo acaba esto Uy Uy Joder Romero tío Quiero poner algo más defensivo Ahora Vamos a poner defensivo En estos dos minutos En este minuto que queda O segundo ya Porque se ha puesto ahí Vamos Ganamos Fenomenal tío Fenomenal Fenomenal Una buena victoria Sí señor Sí señor Mimos tiros a puerta Y ellos han tirado Tres veces más En tiros en general A ver Ha sido un partido Yo le he dicho Ha sido un partido Sumamente disputado Que podía haber ganado Cualquiera 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 La verdad es que Lo hemos tenido complicado Ha sido excepcional Que haya tardado tanto En llegar Ha disputado un partido Muy sólido Bueno Lo importante es haber ganado ¿No? Lo importante es haber ganado Y hemos ganado Ya luego pues Que no haya amarillas Que no haya lesiones Que ganemos con más goles Que no nos metan Etcétera Con lo cual Hemos hecho el mínimo Ahora Ojalá hubiera costado menos Ha salido muy bien El Ha salido muy bien El El Bayer del Verkusen Tío Nos ha costado bastante Uy Se me ha caído el micrófono Nos ha costado bastante Pero bueno Ganamos Que es lo importante Y ahora tenemos un partido Contra el Villarreal Que a priori Yo diría que Villarreal Es el rival más duro Según quedó la clasificación Suponiendo que el Mónaco Ha ganado Que cuando lo vimos Iba a 3-0 Creo que estoy yo primero El Mónaco Segundo A 3 puntos De nosotros No quiero responder a esto No quiero responder a esto Venga Una rueda Parece un poco rara Vale Y luego tenemos El Villarreal Tenemos al Alavés Jugamos en casa O fuera Jugamos fuera Tío Jugamos En el campo De Villarreal Vale Partido duro No es un partido fácil Para nada Para nada Eh Se ha mencionado alguien Bueno No me interesa No es un chaval Que vaya a jugar Ramos Está bueno Está muy bien de lesión Está para 30 minutos Con lo cual Ramos ya ha descartado Para el partido Vamos a ver Isco y Gareth Bale Fuera Porque están muy cansados Entonces Va a entrar Cristiano Y el otro es Isco Que va a subir Goresca Y de medio centro Puede entrar Mateo Puede entrar Llorente O puede entrar Navi Va a entrar Llorente Que el chaval Está jugando bastante bien Luego el resto del equipo Vallejo está un tanto cansado Pero Ducure está un pelín más Y no quiero jugármela Poniendo Llorente de central Que a lo mejor La hace fenomenal Pero A priori es más arriesgado ¿Vale? A priori es Un pelín más arriesgado Con lo cual Vamos a jugar Con estos jugadores Y ya el nuevo tema De suplentes Pues Hay que mirarlo Voy a sacar a Bale Habría que sacar a Ducure Metemos a Keita O Degar por Mateo Ramos está para 30 minutos Con lo cual Ramos Pues No va a jugar No va a ir ni convocado Para 30 minutos Nada Y nada Vamos a ver ¿Qué tal este partido ¿Qué tal este partido? El Villarreal es duro El Villarreal es duro Bueno Aún así ya hemos ganado Atlético de Madrid Hemos ganado Al Sevilla Etcétera Pero el Villarreal también Su equipo duro Venga A ver Vamos a ver qué tal Sacamos nosotros Siempre prefiero Que saque el rival Tío No sé Manías mías Nunca me gusta Empezar sacando Ni en los juegos Chuta chuta Uh Qué golo hace Cristiano Ni en el juego Ni en el fútbol real Qué golo hace Cristiano Tío Gran gol Gran gol Sí señor Está Ronaldo muy bien La asistente se la verdad De Goreshka Y la verdad es que Ronaldo Tío Le ajustó Ha sido una escuadra Ha sido Más ajustada la escuadra Hubiera salido la pelota Porque tío Hasta el palo De lo ajustado Que iba ese tiro Hasta el palo Ay tío Gabriel No me hagas eso Coño Cuidado Cuidado Tapay 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 Hostia Menos mal que Llorente No llegó Tío Porque si llega Es penalti Y seguramente Hay una tarjeta Uff Buena parada Naruma Buena parada Muy buena parada La verdad es que hemos tenido Un muy buen comienzo Tío Y ahora lo que estamos viendo El partido Es que está siendo un partido Bastante disputado Bastante disputado Cuidado 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 Viendo a Naruma Viendo a Naruma Muy buena Muy buena chaval Muy buena Venga 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 Ponla bien cross Ay Vale Que no haya contraataques Muy importante Hay que acabar la jugada Ay Hazard Tío Hazard Qué mal Qué mala definición Se hizo muy bien la jugada Tío Tenía miedo De los contraataques Porque estamos Bueno Estamos atacando un córrer Con lo cual el equipo Está puesto ofensivamente Y te la puedes liar Sobre todo si hay muchos Rivales juntos Vamos Ahí el No Fuera Sí, sí Va a ser legal Es que Vi que la pelota entró Y vi que seguía poniendo 0-1 Tardó en subir el 0-2 Con lo cual pensé que me lo habían anulado Pero no, no, no Pues mira Goretzka Tenemos Aquí está Ronaldo Que lleva dos goles De los dos que hay en el partido Y a Goretzka Que ha sido El que le dio Las dos asistencias a Ronaldo Con lo cual Ahora mismo Entre Goretzka y Ronaldo Nos están dando el partido Ay, al palo Tío Al palo Tío Al palo Que por cierto Me está gustando también el partido de Kroos Tío Me está gustando Ahora, no está siendo un partido Para nada fácil A lo mejor Bueno, 0-2 Minuto 22 Es que te lo estás comiendo Para nada Mira, gol Uf, palo Uy, Dios No sé cómo no ha entrado eso El Villarreal nos lo estaba poniendo Bastante complicado, eh Bastante complicado Lo que pasa Es que no estamos jugando el Tomal O sea, ofensivamente Todo lo que no tuvimos en el partido anterior En este partido Sí lo estamos teniendo Que es Saber acabar las jugadas ¿Sabéis? Y eso, bueno Está viniendo de la mano de Cristiano Ronaldo La verdad Con asistencia de Goresca Bien ahí Y el Villarreal Está teniendo ocasiones Aquí lo tenéis Nosotros hemos hecho un disparo más Pero a puerta lo mismo Este ha sido un partido sumamente disputado, eh La posesión 51% a favor nuestro Es que Todo está empatado Es un partido sumamente empatado La diferencia está esa Que nosotros estamos sabiendo Definir La han expulsado a Roja Directo Una entrada sumamente fea Esas entradas El Fútbol Manager No las perdona Tú puedes llegar a la realidad Entró más la pelota La fuerza La pierna El Fútbol Manager Esas entradas Te pone roja directa Eso no es nada nuevo El Fútbol Manager 2017 No sé cómo será el 18 Pero el 17 es así Ya nos lo conocemos muy bien El 17 Eso es David Luiz David Luiz El nuevo fichaje del Villarreal Que lo comentamos Nada más cuando fichó David Luiz Para el Villarreal Comentamos Mira, 32 32 años Buen fichaje para el Villarreal Un defensa experimentado Le va a dar aportación Defensiva Experiencia Tal, tal Ahí lo tenemos jugando Muy bien Estoy contento con el equipo A ver, no está siendo un partido brillante Pero está siendo un partido que Defensivamente lo estamos haciendo Suficientemente para que no nos marquen Y estamos marcando los goles Lo cual Pues no puedo pedirle más Al equipo, ¿sabéis? No puedo pedirle más Y además no nos hemos venido totalmente atrás Estamos siguiendo Estamos seguiendo todavía ataque Y todo ese rollo Con lo cual Pues muy positivo Uy, qué buen Marcelo Gol Ay, gol Ahí está Pena que no entrara El gol del principio De Cristiano Ronaldo Tío, porque hubiera sido Hector y de Ronaldo Lo cual siempre es positivo Y hubiera sido un gol más bonito ¿No? Que un gol así Pues de rebote Tal Eso sí Vale exactamente lo mismo Los goles Exactamente lo mismo Un gol Pues muy bien Lo que pasa es que la asistencia Se anda a Ronaldo La asistencia Bueno Chuta, chuta Ahí está Madre mía, Ronaldo Ahí está Ronaldo lleva Tres goles Y una asistencia Es verdad que la asistencia Fue de rebote y tal Pero Ronaldo asistencia Con lo cual Tres goles y una asistencia Ahí al número 10 Al defensa del Villarreal Le faltó un poco más de contundencia A la hora de sacar la pelota No sé si tuvo miedo De meter la pierna Por ser dentro del área O lo que sea Pero le faltó contundencia Y estoy muy contento La verdad es que sí, macho De 7 tiros O sea, de 7 tiros Bueno, de 11 tiros Si ha tenido puerta Es una buena estadística Pero de esos 7 tiros a puerta 4 ha entrado Más de la mitad Lo cual quiere decir Que estamos siendo Sumamente efectivos Partiendo de Cristiano Ronaldo Que está siendo espectacular Tres goles y una asistencia Tres goles y una asistencia La verdad es que Ronaldo está Sacándose el nabo portugués Vale Podríamos quitar a Ronaldo Para que le aplaudan Y todo este rollo ¿Sabéis? Bueno, que estamos en el capo del rival No sé yo si le van a aplaudir mucho Seguramente la aguché Buah No voy a quitar ¿Cómo? Ronaldo no se quita Viendo Ronaldo no se puede quitar Definitivamente Ronaldo no se puede quitar Está demasiado bien Demasiado bien Está Ronaldo Oh Es que se la hizo al 11 Tiro a la escuadra Madre mía, Ronaldo, tío Pero qué partidazo De Cristiano Ronaldo, tío Qué partidazo De Cristiano Ronaldo, coño Cuatro goles Una asistencia Y hay que malo gol Están siendo bonitos, tío Están siendo putos bonitos goles Qué golazo de Ronaldo, tío Qué golazo Vale Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Va a entrar Anthony Navi Keita por Rionete que tiene amarilla Y me gustaría quitar a Marcelo por la amarilla Tío Pero nada Va a jugar así Vale Pues de dos jugadores que tiene amarilla Quitó uno Es decir, la mitad de los jugadores que tiene amarilla Ahora pues Que están jugando ahora, ¿no? Solamente tiene uno Meto a Martial Porque Hazard No es que esté mal Pero tampoco es ese Hazard espectacular Así además le doy descanso Para el partido siguiente Quinto a Llorente Que tiene amarilla Que además Llorente Es un jugador defensivamente Que tiene que quitar la pelota Con lo cual tiene que entrar Y eso puede dar lugar A una segunda amarilla Y no me quiero quedar con 10 Luego jugará o no Pero hoy día no me quiero quedar Y nada Metemos a Navi Keita Que el chaval lo está deteniendo muchos minutos Con lo cual Pues vamos a darle Para que además se vaya sentando un poco en el equipo Y 0-5 La verdad es que Cristiano Ronaldo está Sencillamente espectacular Espectacular Y tiene la pinta Que nos vamos a ir otra vez Con los dos partidos ganados Con lo cual es sumamente positivo Ahí está Muy positivo Muy bien Estoy muy contento señores Muy contento Muy contento Nada De 27 puntos Tenemos 27 Bueno de 27 puntos Que podíamos averiguar No tengo los 27 Y voy a dejar a Ronaldo Porque ha estado Magnífico Cristo Ronaldo Magnífico Suben logros Espero Yo soy un buen futbolista No quiero hablar de esto Que está Ronaldo Como partido muy completo Vale Pues el siguiente partido Que tendríamos Va a ser contra la vez Que no lo vamos a jugar hoy Lo vamos a jugar Pues El siguiente capítulo Mira Al Bayern Múnich Le ganó al Eberkusen Luego vamos a jugar El siguiente capítulo Perdió al Valencia Lo que sí me gustaría ver Es Cómo queda el Fútbol Barcelona Que juega contra el Málaga Me gustaría ver Cómo queda Antes de dejar este capítulo Para cerrar totalmente La jornada ¿Me explico? A ver cómo queda Para cerrar la jornada Para saber si mantenemos La misma diferencia O le sacamos Algún puntejo más A ver Florentina Avalanches El Inter Sporting Anderlecht Ah Ganó Vale Esto no nos viene bien Para nada Pues nada Se acaba aquí Se acaba aquí El capítulo Se acaba aquí La jornada Seguimos con la misma Diferencia de puntos En Champions Con respecto al Mónaco Y seguimos con la diferencia De puntos Al Fútbol Barcelona Con respecto En Liga Hemos ganado Los dos partidos Estoy muy contento Así que nada señores Por aquí lo dejo Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Hemos ganado